Más información www.más.org 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 Déjame quedarme sentado tranquilo aquí viene la palomita caminando mira los del barrio pasando por arriba pero es que yo no sé dónde la trajo y la luchó mira los ahí viene ya li viene ya li viene y 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 que dice joel romero con un número de teléfono no lo voy a decir y 20 24 el número 34 un anillo azul de los grandes de realidad y un azúl la capturita mapa para rayos Vamos a bajársela ahí un rato. El chico taque es un perro.